Quería saber la explicación que tiene usted de la diferencia entre la primera y la segunda parte que ha hecho el equipo. Bueno, no es que haya habido tampoco, creo, demasiada diferencia. En la primera parte hemos iniciado bien, pero en cuanto hemos marcado el gol, hemos empezado a encajar situaciones de gol relativamente claras. Hemos tenido de nuevo metidos en el partido posibilidades de hacer el 0-2 y tener posibilidad de adelantarnos con mayor claridad, pero ha sido una primera parte de tomas y dacas continuas. La segunda nos ha costado más, hemos penalizado cada jugada de las importantes, hemos cometido errores, el rival ha estado a un nivel muy bueno y ha ganado de manera merecida. Luis Carlos Bianchi del Jornale. ¿Os habéis un poco desinflado en la segunda parte con el gol de Pepe? ¿Te ha dado esta impresión o no? No, no, no creo que sea un tema de desinflarse, no. Es un tema de que dejamos de generar ocasiones de gol, nos costó quizás más, pero evidentemente debido al rival. El segundo gol viene de una jugada de estrategia en la que hay diferentes bloqueos y aprovechan esa situación y el tercer gol viene de un error, nuestro precedido de una situación clara de error. De luego hemos penalizado en contras, sobre todo a partir de ese tercer gol, que creo que sí que nos ha hecho bastante daño. Buenas tardes, Míster Mario Torres, Juan de la Cádiz Nacer. Quería preguntarle si la manera en la que ha sucedido la derrota, fundamentalmente en la segunda parte, que sí que el Madrid ha dominado el balón, ¿le crea dudas en la idea que tiene de su FC Barcelona o le refuerza algo? ¿Cómo lo ve? No, las derrotas es reforzar pocas veces, pero es una derrota que deja claramente la idea de que hay rivales tan buenos como nosotros o incluso como hoy mejores y tenemos que cerciorarnos de qué cosa buscamos, de qué errores cometemos e intentar paliarnos. Si no, empezamos a penalizar y te puedo ganar. Y además te puedo ganar con claridad, como ha podido ser hoy. Luis, aquí. Buenas tardes, Xavier Hernández para el Diario ABC. Sobre Luis Suárez, que ha sido titular hoy, ¿en cierta manera te arrepientes de no haberlo guardado tal y como ha ido el partido para la segunda parte? ¿Por qué lo has seleccionado de entrada? No, no me arrepiento. Para nada. Creo que además ha estado bien, con bastante ritmo, más de lo que me esperaba y para nosotros es un jugador importante que conoce perfectamente los mecanismos de trabajo, porque lleva ya desde el inicio con nosotros trabajando y el hecho de que no pudiera competir podría penalizar en la última media hora. Por eso lo hemos cambiado. No me arrepiento para nada. En ese sentido, la alineación es la que era. Es evidente que esperaba otro tipo de partido, en un partido tan abierto, un partido en el que fuéramos tan poco contundentes en defensa y que no se haya costado, a nivel general, a nivel de equipo y eso lo tenemos que rectificar. Si no penalizar contra ese tipo de equipos, si no trabajas bien a nivel defensivo, cuesta. Y hoy así ha sido. Nacho Peña, del chiringuito de Neox, aquí en segunda fila. Llegaban invictos y sin recibir gol aquí al Santiago Bernabéu. Al final han sido tres. Cuando jugaron contra el PSG, también en Champions recibieron tres. Da la impresión que con los equipos grandes algo le está pasando al Barça esta temporada. Las valoraciones las haremos a final de temporada, cuando veamos todos los partidos. Con los partidos que has comentado, además de errores, hoy no solo funciona de errores. Creo que el primer partido del PSG fue un partido en el que merecimos más. Lo repito. Y además creo que el equipo estuvo, exceptuando algunos errores, en líneas generales bien, hoy es otro partido diferente. Hoy es un partido en el que el rival merecimos más. Luis, buenas tardes. Tomar González, Martín de BBC. Te ha decidido un poco el error del penalti, que ha sido un poco estirar la mano de que Piqué se ha precipitado. No ha tenido experiencia en esa jugada que ha cambiado el partido. Hombre, hablar de experiencia cuando hablas de un resbalón, ¿quién no se resbala? Se ha resbalado, la dada del balón en el brazo, el penalti claro, se acabó. Eso no es ni experiencia, ni estar en buena forma, ni en mala forma. Eso es mala suerte. Le puede pasar a cualquier jugador. Hace las tres últimas preguntas, por favor. Hola, míster Álvaro de La Rosa Diario. Quería preguntarle cómo se sentía en el banquillo durante el partido y cómo se ha quedado el vestuario al ver un Madrid tan superior hoy. Pues las derrotas forman parte del proceso del fútbol, del aprendizaje, del crecimiento de un equipo. Espero y deseo que esta derrota sirva para paliar los errores que hemos cometido. Los enseñaremos, los juzgaremos, los criticaremos, lo hablaremos entre todos y esto lo sacaremos todos adelante. Y al final de temporada veremos si hemos sido merecedores de algo. Buenas tardes Luis, Faustino Sáez del País. Has analizado un poco el segundo y el tercer gol. El primero viene precedido de un saque en largo de Bravo. Quería que me, porque no es la salida habitual de balón del Barça, quería que me analizaras un poco. No, no me acuerdo. El primer gol es un penalti, ¿no? Me siento, veo tranquilamente el partido. El partido pasa todo muy rápido. Cuando analice el partido en profundidad veremos dónde están los errores. Hay errores que vienen precedidos por la calidad del rival. En ese sentido ese rival es igual que nosotros. Los nuevos objetivos en la temporada tiene el Real Madrid que nosotros. Y es evidente que hoy han estado más acertados. Ante eso poco, poco puedes hacer. Fent l'última pregunta, Riqua, sisplau. Luis, a la primera part hi ha hagut fases de control de partit. A la segona, en canvi, amb el 2 a 1, com si l'equip s'hagués trencat molt en les línies, s'hagués estirat molt. Per què creus que passa això quan ho havien fet bé en algun moment del partit? Pues si... Bueno, pasa porque unos goles también hacen daño. El segundo gol en un córner te limita y empiezas a dudar y empiezas a gestionar el partido de otra manera. Yo creo que en la primera parte tuvimos bastantes ocasiones generando un fútbol más de control, un fútbol que nos interesa más que a nosotros, que no contra un equipo como el Real Madrid, que es fortísimo en transiciones y buscábamos ese tipo de partido. Posesiones de balón largas y que nos permitieran llegar con relativa claridad a la portería rival. A partir del 2-1 el partido se rompe. El 3-1 nos acaba de matar, viene percibido de un error muy claro que normalmente no solemos cometer. Y luego a partir de ahí pues estaba el partido del lado del Madrid. No había ya mucho que hacer. La esperanza de meter un gol para volver a meternos en el partido, pero no ha podido ser. Muchas gracias. Muchas gracias.